Ahí estamos familia, bienvenidos a todos ustedes, les saluda por acá su socio amigo Alexi Salame, mire de donde me encuentro el día de hoy, es muy tremendo por aquí el poder compartir con toda nuestra gente, con cada uno de ustedes familia, a través de estas plataformas, estamos transmitiendo a través de Zoom, a través de Facebook, a través de YouTube, en todas las plataformas, estamos aquí familia. Quiero rápidamente felicitar a todos los socios que semana a semana y día tras día, videoconferencia tras videoconferencia, están aquí conectados junto con todos sus invitados, junto con todos sus socios, junto con todo su equipo, obviamente eso es parte de estar conectados a lo que es el sistema, así que les felicito muchísimo. Quiero mencionarle que el día de hoy, estamos obviamente recién pasando lo que ha sido el gran evento que se llevó a cabo en el área de Chicago e Illinois, que fue el día de ayer, llenos de emoción, llenos de entusiasmo, mucho que se aprendió, tremendísimos testimonios que pudimos estar presenciando y aprendiendo de todos ellos, realmente fue algo muy tremendo, esto fue una fiesta familia, lo que se llevó a cabo en el área de Chicago y de eso estaremos hablando el día de hoy. Pero rápidamente también les menciono, mientras que se van conectando todos, les quiero mencionar que estamos en los mejores momentos para lo que está pasando con este gran proyecto de SIGA International. ¿Qué es lo que es SIGA? SIGA es obviamente crear nuestro testimonio, compartir nuestro testimonio y seguir creando más testimonios, esa es la misión que llevamos en este gran proyecto, así es de que familia, les quiero mencionar que cada uno somos un gran testimonio, somos un testimonio y ese testimonio hay que seguirlo construyendo, hay que seguirlo moldeando para poder seguir sacando más testimonios allá afuera, porque de eso es de lo que se trata este gran proyecto, así es de que día tras día es entusiasmante poder escuchar nuevas personas que nos comparten cómo están viviendo este estilo de vida, cómo ha venido SIGA a poner algo diferente en sus vidas, ponerles un camino diferente para donde se puedan estar dirigiendo, en la misión que cada uno tenemos y muchas personas pues realmente que estaban tal vez dando vueltas y vueltas donde mismo, en el mismo lugar, algunos que estaban metidos en una rutina de un empleo, algunos que tal vez estaban buscando por una oportunidad y no habían encontrado, al final todos nos reencontramos en este gran proyecto y aquí estamos, sí, estamos cambiando vidas y eso es de lo que se trata esta gran oportunidad, de cambiar vidas tanto en el área de la salud, en el área financiera como en lo que es la mentalidad, así es de que el día de hoy voy a estar abriendo líneas por acá porque tengo unas tremendísimas parejas de invitados que van a estar muy, muy, muy tremendo por acá el día de hoy y me gustaría por ahí estar compartiendo con algunos de ellos, obviamente que se van a estar conectando, en los cuales pues les felicito muchísimo que están por acá conectados, quiero decirles, sí, el día de ayer estuvimos en el área de Chicago, pudimos ver nuevos reconocidos, Builder 500, Builder 1000, obviamente se les entregó tremendos reconocimientos, presenciamos obviamente la unidad, presenciamos el compañerismo, presenciamos obviamente el trabajar en familia y eso realmente tiene un gran significado y eso es pues obviamente lo que se trata esta oportunidad, esta familia, me gustaría por aquí darle en línea a algunos de las parejas que estuvieron por allá que principalmente pues felicitamos en grande a la tremenda pareja de campeones, Antonio y Olivia Leiva, que son próximos diamantes, obviamente están ya en ese proceso y obviamente la cultura que van desarrollando, que van duplicando en todo su equipo, es muy tremendo, así de que por allá estuvimos obviamente en lo que es este gran seminario, yo sé que se aprendió mucho, hay mucho que compartir, hay una gran visión que compartir y les felicitamos en grande y también obviamente dentro de lo que es esta cultura, es una tremenda pareja de campeones, lo que es la campeona Guillermina y el campeón Johnny Domínguez, tremenda pareja de visionarios obviamente llevando adelante lo que es esta gran cultura que pudimos presentar obviamente, lo que es el trabajar en equipo, el estar en familia y por supuesto verdad, una tremenda pareja también Pedro y Alma del área de Chicago, también nuevos oros que son precisamente los más recientes oros que se acaban de promover impresionantes, se fueron cargados de tremendos reconocimientos y quiero decirle que pues obviamente esto es parte de lo que le espera a cada una de las personas que fue en el trabajo y están obviamente yendo hacia lograr sus sueños, alcanzar sus metas, esto es parte de lo que se va a encontrar en el camino verdad, reconocimientos por el trabajo, por el esfuerzo, por estar ayudando a personas, por estar cambiando vidas y me gustaría obviamente poderlos tener por acá como invitados y que nos puedan obviamente compartir un poquito cada uno de lo que este gran proyecto significa y pues rápidamente por acá lo que voy a hacer, voy a abrirle línea a la tremenda pareja de campeones que pues fue entusiasmante poder verlos, poder ver ese tremendo testimonio, ese gran impacto y pues yo creo que el hecho de que ellos puedan compartir lo que están viviendo, la etapa que están viviendo ahorita es ahí donde muchos vamos a entender que eso es de lo que se trata, lo que es este proyecto, no hasta que lleguemos a donde queremos llegar sino cada paso que vamos dando en esta trayectoria, eso es de lo que se trata el estilo de vida, el cual estamos construyendo en este gran proyecto así de que voy a abrirle rápidamente por acá la línea a la tremenda pareja de campeones, oros, el campeón Pedro, la campeona Alma campeones, gusto saludarles, nuevos oros, próximos oros blancos, si puede por ahí abrir en su pantalla, si le da un poquito ahí en su pantalla ya abre el video, nada más asegúrense que no se vaya a cerrar por ahí la transmisión para que de esa manera los podamos tener ahí los tenemos ya listos, campeones les felicito muchísimo y les agradezco bastante este espacio obviamente para poder compartir por acá con todo el equipo, estamos obviamente llenos de emoción, llenos de entusiasmo ayer en la noche justo antes de llegar al aeropuerto, estábamos por ahí compartiendo con los campeones Antonio Olivia y precisamente la campeona Olivia subió el video, el video que muy de cerquita grabó de cuando en ese momento ustedes agarraron sus reconocimientos y quiero decirles que fue muy entusiasmante, muy inspirador y pues obviamente aquí está todo el equipo para que podamos compartir y más personalmente hacerle algunas cuantas preguntas pero principalmente pues ¿cómo se siente campeones? con lo que se vivió el día de ayer ¿cuál es el sentir? ¿qué es lo que está pasando dentro de ustedes? y ¿a qué nivel lleva obviamente ese entusiasmo que se siente y que se vive para poder dar los próximos pasos? ¿cómo estamos campeones? gusto saludarles, bienvenidos muy bien campeón aquí estamos muy este ahora sí que muy contentos con ahora sí que con esto nuevo reconocimiento y pues aquí estamos y vamos por más y pues aquí les paso a mi esposa para que ahora sí que ella comparta un poquito y ahorita yo estoy con ustedes claro que sí campeón realmente le agradecemos bastante, mire una de las cosas y ahorita antes que comparta la campeona una de las cosas y de los tantos comentarios que he escuchado de muchas personas en diferentes lugares donde hemos andado la actitud que siempre le ven a la campeona Alma que a pesar de todo por lo que haya pasado, por lo que día tras día se pasa obviamente tanto en lo que es el área de la salud pero la actitud que tiene eso realmente cambia todo o sea la actitud, siempre la sonrisa, siempre poniendo ese punto positivo entre medio de tantas situaciones siempre encontrando el punto positivo, siempre teniendo algo por qué sonreír, por qué sonreírle a la vida y por qué compartir obviamente esa alegría de cuando se está luchando por una buena causa así de que pues campeona realmente les felicitamos muchísimo y pues por aquí queremos escucharle ¿Cómo se encuentra campeona Alma? Buenas noches Alexis, pues muy bien, gracias a Dios, pues ahorita me encuentro muy bien y pues estamos felices y contentos de que pues ahora sí que llegamos a este nuevo rango ¿verdad? y pues gracias a Dios y gracias a todo el equipo que estuvimos ayer con ellos y pues estamos muy más que nada agradecidos con todo el equipo porque pues ahora sí como este negocio se trata de gente pues siempre es ayudando a la gente y eso es lo más bonito ¿verdad? que la gente ha creído en nosotros y pues siempre lo hemos dicho de corazón ¿verdad? todo lo bonito que pues compartemos ¿verdad? siempre ayudamos de corazón Exacto, no, que tremendo, tremendo y déjenme les comento esto campeona Ustedes ahora el hecho de estos reconocimientos ¿qué es el significado que tiene ahora para ustedes? el sentir de esta manera, esos tremendos reconocimientos ¿qué significa para ustedes que lo puedan compartir al equipo? Bueno, yo lo que siento pues que pues gracias a Dios a todo el esfuerzo y el trabajo pues que hemos, este, que este significado tiene para nosotros muchas cosas pues que, pues como siempre lo hemos dicho pues yo siempre he tratado de pues de salirme de trabajar ¿verdad? porque yo no quiero seguir trabajando con dolor o con cansancio ¿verdad? porque pues esa es mi meta mía de salirme de trabajar y pues la meta de ayudar a mi hijo también pues ¿verdad? y pues hay muchos, muchos sueños por qué luchar ¿verdad? y pues mi sueño más grande es este dolor ¿verdad? por la familia ¿verdad? porque yo siempre quiero ver mejor a mi familia ¿verdad? mis hijos y pues es la meta que tengo mía y pues ahora pues digo no pues con este nuevo rango pero pues yo sé que hay muchos más rangos y tenemos que trabajar más todavía porque pues eso es, al principio me dicen ahorita pues mis familias ya llegaste a oro, digo sí pero pues es el comienzo apenas voy empezando ¿verdad? digo espérate que venga lo más bueno, vea los demás rangos le digo porque ahorita pues vamos empezando apenas para nosotros vamos empezando a ver los nuevos rangos ¿verdad? exacto, exacto ahora déjenme les, le pregunto esto obviamente todo el equipo allá afuera de diferentes partes donde le están viendo ¿qué sería el mensaje que usted les puede compartir de lo que están viviendo en este momento? lo que le espera cada persona cuando a veces está, cuando se está poniendo el trabajo cuando se piensa que a lo mejor no se puede llegar ustedes han demostrado que se puede llegar que se puede llegar en poco tiempo que obviamente se puede estar avanzando y empiece uno a ver esos tremendos resultados ¿qué sería el mensaje que ustedes pueden compartir a todos campeonato? ay pues yo les comparto pues que se comprometan con ellos mismos ¿verdad? porque pues ahora sí que uno se tiene que comprometer con uno mismo vea, decir ahora sí voy a salir voy a dar tantas presentaciones y comprometerse con la gente y la gente cuando te pide ayuda pues hay que ayudarla ¿verdad? a veces ya que como compartí ayer a veces sí vengo cansada o a veces pues el dolor o la enfermedad me me quiere siempre atacar ¿verdad? y pues yo siempre digo no pues no, yo tengo que salir hoy y tengo que hacer esto pues si no doy presentaciones digo no, es que no estoy trabajando y pues yo siempre trato de andar buscando ¿verdad? el teléfono pues no para ahí de estar en el teléfono pues yo sí ando en la calle pues yo ando en el teléfono contactando, haciendo las llamadas y pues siempre ocupada pues le digo pues no ahorita me fui pues de compras ¿verdad? a hacer lo del mandado y pues llevo a mi hijo están enseñando a manejar como ya maneja pues digo ahora traigo mi chofer le digo y yo ando en el teléfono haciendo las llamadas y pues preguntándole a la gente que necesita y los clientes todo atendiendo ¿verdad? yo sé que mucha gente no entra por el negocio pero pues me compran y pues si me están llamando yo les contesto sus preguntas o lo que necesitan pues si yo ando ocupada siempre ¿verdad? y siempre mantengo el tiempo ocupado porque pues le digo no, este el tiempo pasa bien rápido los días pasan los años y pues uno tiene que no tiene que perder ni un minuto ¿verdad? de andar ahí y pues yo a eso le recomiendo siempre hay que aprovechar el tiempo cuando andamos pues en el teléfono ¿verdad? que sea algo bueno positivo para andar este contactando dándole seguimiento a la gente más que nada de seguimiento seguimiento ¿verdad? cuando te pone uno como ahorita estas tres horas pues que me anduve afuera pues andaba en el teléfono pero pues andaba de ratito en el teléfono y de ratito en los clientes ¿verdad? en la tienda pero más con los clientes ¿verdad? y pues no para mí digo pues le digo vengo contenta a la cara le digo mis hijos yo pues tú manejando y yo trabajando digo en el teléfono ahí en un lado en el volante ¿verdad? pero pues este gracias a Dios pues todo eso es cuestión de tiempo hay que medir el tiempo hay que ver cómo dónde trabajar porque pues siempre la gente te pregunta quiero esto para que me ayude este otro pues siempre hay que ayudarles hay que darles buenas sugerencias ¿verdad? eso es lo que a los clientes y a los también a los socios ¿verdad? darles buenas sugerencias seguimiento eso es lo que a mí me gusta mucho y el sistema pues siempre la motivación ¿verdad? siempre pues saber escuchar a la gente ¿verdad? que a veces pues la gente te dice esto, este otro pues sí hay que escucharla y hay que darles siempre palabras de motivación ¿verdad? pues a veces yo digo a veces sí tengo muchos retos como usted lo dice ¿verdad? pero pues siempre trato de sonreír o siempre trato de traer esa actitud buena porque pues yo sé que eso es lo que la gente lo persigue lo persigue uno ¿verdad? y si traigo el mal humor pues no vean no van a andar conmigo no me van a seguir y eso es lo que les recomiendo pues que el seguimiento es lo más importante ¿verdad? para mí lo más importante enfocarse yo pues me enfoco mucho en la salud pues yo entiendo su dolor entiendo esto porque pues yo qué dolor no he sentido o qué enfermedad no he pasado ¿verdad? y pues siempre las sé vencer le digo y ustedes también yo creo que pueden no más hay que hay que luchar y es cuestión de de tiempo y de tiempo que hay que darle tiempo ¿verdad? pues a la vida ¿verdad? pues es bonito estar bien de salud y pues eso es lo bonito que les puedo compartir pues que no no se despeguen del sistema también porque el sistema ayuda mucho y ese sistema a veces cuando pues como les compartí ayer cuando cuando un este a veces se me viene la negatividad de que digo ay pero ¿por qué esto? y ya me pongo a escuchar un audio y pues el audio que más me gusta lo escucho le digo pues con este audio yo sé que que me levanto y me lo pongo y como ya lo tengo uno de mis favoritos y me lo pongo ese audio y pues sí y agarro y digo ojo ya ves y ya me vuelvo a motivar otra vez ¿verdad? y pues siempre trato de buscarme un audio que me guste mucho y digo ay ese audio y a veces lo traigo acá y hasta que no lo escuchan siempre lo traigo como en la cabeza hasta que no lo escucho lo este ya dejo de pensar y ya después digo ojo ya pues ya me aprendí otra palabra y así ¿verdad? y eso es lo que lo bonito el sistema te ayuda muchísimo a mí en lo personal el sistema y pues siempre estar al día al día con el sistema pues yo a veces como digo trabajo y pues yo siempre trato mi tiempo de pues siempre el tiempo lo tengo medido mi tiempo siempre lo trato de de usar en escuchar un audio un audio lo que puedo lo que alcanzo escuchar en el tiempo de descanso ¿verdad? pero ya cuando no no alcanzo pues ya le sigo más en la tarde y si no pues a veces cuando pues casi un día los días muy ocupados para mí ¿verdad? siempre son porque el teléfono saliendo del trabajo pues ya están las llamadas ya están las citas y todo y pues siempre es un poquito ocupado para mí pero pues me gusta así porque yo sé que es temporal ahorita que estoy trabajando y sé que un día pues a lo mejor si Dios quiere voy a dejar de trabajar pero pues más en el futuro ¿verdad? más adelante y esto todo lo que les puedo compartir que inviertan su tiempo en cosas buenas y pues siempre pegarse al sistema wow que tremendo tremendo campeona realmente ahorita lo que está compartiendo y que menciona precisamente del hecho de que están los dos que tienen sus empleos obviamente han alcanzado un tremendo rango de cero oros obviamente están viviendo un excelente tiempo y esto es parte de que lo disfruten porque es parte del estilo de vida que uno lleva cada día cada rango cada momento con cada familia que uno está está compartiendo cada día pero eso es precisamente lo que trata este proyecto yo creo que esto va a ayudar muchísimo para todas aquellas personas que a veces dicen es que trabajo es que tengo niños es que me ocupo y a veces como mencionábamos el día de ayer a veces podemos dejar que las ocupaciones se convierten en excusas y estropean nuestro mismo éxito ustedes obviamente los dos tienen sus trabajos pero salen de trabajar y ya o sea ya saben a lo que van a compartir y compartir todos los días otra de las cosas ustedes venden bastante producto y como usted menciona no es que la gente no es que ustedes anden vendiendo la gente les compra y como mueven bastante volumen ustedes es otra de las cosas y pues obviamente están ahí desarrollando presentando la oportunidad están construyendo están pegados al sistema o sea realmente se están balanceando de una manera muy tremenda y les felicitamos en grande porque así como han llegado a ese rango de oro pues obviamente aquí más que todo es seguir avanzando ya por los próximos rangos así que pues felicidades campeones les felicito muchísimo y pues campeón Pedro aquí estamos listos para que nos puedan compartir sí gracias Alex ahora sí que pues como todos estamos bien contentos con este nuevo rango y ahora sí que pues lo que les podemos compartir aquí de todo corazón pues que que sigamos adelante y como siempre les hemos dicho este esto se trata de de gente de gente ayudar a gente y de remar ahora sí lo más que se puede en nuestra gente ¿por qué? porque la gente viene cuando una gente confía en uno ponen la ahora sí que su su fe en uno ¿por qué? porque ellos ellos ponen la fe en uno y más que nada que todo uno tiene que enfocarse mucho en ellos en ayudarlos más que nada este ayudarlos ahora sí que enfocarse en la gente y no ver ahora sí que por uno por uno no hay que preocuparse porque pues este sabemos que automáticamente si uno ayuda a gente todo viene de reversa ¿verdad? viene a su a su favor más que nada a enfocarse en la gente ayudarla lo más que se pueda y ser pacientes con ellos saber escucharlos porque a veces este tener la paciencia porque más que nada a veces la gente este ellos pues no no vamos a decir este no tienen esas experiencias no tienen esas capacidades como nosotros las estamos teniendo hoy en día a veces ellos se refugian en uno que dicen se se derraman en uno como en decir este que me escuchen quiero que me escuchen y y eso también le le sugiero a todos como nosotros que ya tenemos esa capacitación y todo que saber escuchar a la gente que saberla comprender y todo ¿por qué? porque la gente confía en uno y ahora sí que saberla escuchar y ya después pues ahora sí ya después ahora sí ya uno ya puede hablar uno ¿verdad? ¿por qué? porque pues ya las personas ya ya se ahora sí que como dicen ya se desahogaron ya porque ellas están bien este como les dijera están bien cargadas están bien estresadas bien de tantas cosas que viven que que uno pues con el tiempo también uno pasa por ahí también en los pasados ¿por qué? porque todos pasamos por ahí y hay que saber comprender a la gente y eso es lo bonito de comprender a la gente y saberla escuchar y más que nada eso es lo que nos va a llegar a ser unas grandes personas y y en lo que cabe pues de todo ahí viene el crecimiento de uno ¿por qué? porque ahora sí que cuando uno ahora sí que cuando uno sabe escuchar a las gentes y ahí va a venir todo lo de uno y pues más que nada es todo lo que se puede expresar uno en eso de esto se trata de ayudar y ayudar y ayudar a la gente porque se trata de gente a gente exacto exacto no pues realmente campeones les felicitamos muchísimo por obviamente esos pasos que van dando el hecho de estar ayudando a personas el hecho de estar compartiendo y pues obviamente se llega en este caso el evento que tuvimos acá en Chicago el día de los reconocimientos y pues se pudo sentir obviamente esa había fiesta o sea por el hecho de todo lo que se ha estado trabajando ahora lo que se ha logrado y pues obviamente lo que falta realmente es grande así de que campeones felicidades por todo lo que han hecho y pues no sé si como último mensaje que pudieran compartir de lo que se vivió el día de ayer qué es lo que se trajeron qué es la visión que ustedes pueden dejarle por aquí para el equipo porque muy pronto yo sé que los vamos a tener en las próximas conferencias ya con nuevos rangos así de que cuál es la visión de lo que ahora lleva de aquí en adelante campeones a la visión la visión es pues de llegar a otro rango y pues de seguir sacando nuevos líderes ya los nuevos líderes pues que también la pues esa es la meta de traer nuevos líderes que la gente se gane su producto gratis para que no estén pagando mes tras mes y esa es la visión mía pues de ayudar a la gente más que nuevos líderes que vengan saliendo invitar más gente pues ayudarlos más en lo que es la salud ¿verdad? y pues siempre estar al pendiente de cada detallito que necesiten ellos esa es mi visión mía de que pues de que que todos que lleguen también a un nuevo rango como nosotros llegamos ¿verdad? pero todos en equipo ¿verdad? porque si no es en equipo pues no solitos uno le batalla mucho ¿verdad? estar así y entonces por eso es la nueva la nueva visión que tengo yo pues de que ellos también lleguen ¿verdad? para que vean lo que pues sí de verdad pues el trabajo se hace es todo lo que les puedo compartir ¡Wow! pues que tremendo tremendo pues campeones realmente les felicito muchísimo muchas gracias por estos minutos por este tiempo este espacio familia les quiero mencionar el día de ayer realmente por allá estuvimos en vivo en el área de Chicago compartiendo aquí con esta tremendísima pareja que se llevó todos los reconocimientos los premios y pues eso apenas es el principio de las cosas grandes que vienen así que campeones muchísimas gracias por compartir por aquí con todo el equipo a nivel nacional e internacional porque esto es exactamente lo que le espera a cada uno que está yendo hacia adelante con el objetivo obviamente de lograr cada uno su meta y llegar a los próximos rangos así que muchas gracias por compartir por acá con todo el equipo campeones gracias a usted gracias gracias wow que tremendo tremendo pues familia ahí los tenemos como usted lo acaba de ver los próximos oros blancos compartiendo por acá con todos nosotros y pues obviamente ahí esa emoción ahí este este gran entusiasmo de lo que hemos presenciado de lo que sabemos que viene y pues obviamente familia hay muchas cosas realmente que la gente una vez que está dentro de lo que es esta carrera el ir presenteando el ir viviendo eso nos llena de emoción de entusiasmo pero sobre todo podemos tener grandes convicciones para las cosas que hacia donde nos estamos dirigiendo familia rápidamente por acá aprovecho en poder abrir la línea a una tremendísima pareja de campeones obviamente que fue muy tremendo el poder compartir y convivir por ahí con ellos que tienen muy clara la visión hacia donde están dirigiendo y obviamente pues estuvimos compartiendo varios diferentes puntos ellos son próximos oros precisamente son los patrocinadores de la tremenda pareja de campeones de Pedro y Alma ellos son Guille y el campeón Johnny Domínguez que los tenemos por acá en la línea campeones voy a ver si esta es su línea si pueden abrirle por ahí la camarita en su teléfono para que de esa manera podamos abrir por acá lo que es la pantalla vamos a ver si los tengo por aquí ya por ahí conectados vamos a esperar que ábrale por ahí en la pantalla campeones si le pueden abrir por ahí en la camarita para poder abrir por acá la línea entonces familia yo no sé cómo se sienta cada uno de ustedes pero obviamente lo que estamos escuchando compartiendo por acá con los tremendos campeones Pedro y Alma pues a cada uno nos ha dejado un gran ejemplo de que usted puede ser el próximo oro y que el hecho de poner el trabajo de poner obviamente la acción le va a generar resultados los resultados le llevan a otros niveles y luego vienen aparte de los cheques aparte de esas tremendas comisiones pues obviamente llegan lo que son los tremendos reconocimientos me parece que por acá tenemos la línea de la campeona guille por ahí vamos a abrir la línea estamos por acá abriendo ya en lo que son los sistemas para poder escuchar de esa tremendísima pareja de campeones que por acá nos vamos a tener también que nos compartan por acá unos minutitos obviamente de esa gran visión de lo que van haciendo de lo que le espera a cada uno en este tremendo proyecto así de que campeona guille gusto saludarle cómo se encuentra si puede abrir ahí la camarita en su pantalla para poder abrirle por acá la línea vamos a esperar por ahí que se abra por ahí ya la tenemos campeona si puede poner que no le dé la luz de atrás sino a un ladito ahí está ahí está no sé si la luz de la parte enfrente le pueda dar si le pueda dar por ahí la luz que le quede la luz en la parte de enfrente sería muy tremendo ahí está yo creo que bueno tenemos luz por todas partes ¿verdad? eso es lo bueno que tenemos luz por todas partes bueno familia por acá estoy a punto de abrirle por acá la línea una tremendísima pareja de campeones los patrocinadores precisamente los líderes de los tremendos campeones Pedro y Alma y obviamente que nos comparta un poquito de lo vivido de lo aprendido de esa emoción de ese entusiasmo de esas convicciones de todo eso que se vivió porque ayer fue una fiesta familia y eso es realmente lo que hace que esto se ponga más tremendo y que nos puedan compartir esa emoción con todo el equipo yo sé que tienen un gran mensaje para todos ellos son en los próximos oros la campeona Guillermina y el campeón Johnny Domínguez gusto saludarles campeones ¿cómo se encuentran? buenas noches bendecidos bendecidos hola campeón ¿cómo estamos? bien bien tremendos wow que bien tremendo pues campeones da muchísimo gusto por acá saludarles obviamente les agradecemos estos minutitos que puedan compartir por acá con todo el equipo yo sé que aún esa emoción ese entusiasmo está ahí y pues obviamente con eso seguimos corriendo para lo que va a ser en el próximo evento yo sé que tienen un gran mensaje que compartir con todo el equipo pues campeones adelante las pantallas son de ustedes las cámaras son de ustedes por aquí les agradecemos bastante este espacio bueno pues voy a empezar yo verdad pues primero que nada gracias a dios verdad gracias a esa tremenda compañía lo que es Fija Internacional y sobre todo a los grandes líderes como es usted y su esposa Antonio y Olivia Leiva verdad que de ellos aprendemos cada día estamos muy agradecidos de verdad lo que hemos aprendido de ustedes hemos estado poniéndolo en práctica con las personas que nosotros hemos invitado verdad y pues como les mencionaba ayer uno de los puntos buenos en estos proyectos es no sentirte el mejor sino saber y estar 100% seguro que hay personas mejores que nosotros y a veces nos toca invitarlos verdad como pasó ahí con Pedro y Alma ellos de verdad son una pareja de ejemplo una pareja que de verdad estamos muy orgullosos de ser parte de su equipo de que nosotros los vemos más a ellos como nuestros líderes porque son personas que nos ponen ejemplo que no se ponen excusas verdad nosotros los admiramos mucho estamos bien orgullosos de verdad que wow Dios es tan grande verdad que te pone ese valor de esas personas verdad que te ayudan te motivan y wow yo sé que así hay muchas más personas allá afuera solo está en que pongamos el trabajo y pues como lo dije hace tiempo verdad cuando llegamos a Builder 500 a Chicago está despertando yo sé que es un proceso muy grande verdad pero ahí tenemos la misión los que ya estamos en el proyecto es salir y compartir allá afuera todos los días todos los días claramente va a haber personas que van a decir que no le van a decir no tal vez al proyecto pero al producto no hay persona que le diga que no porque el producto es tan tremendo les platicaba ayer verdad que en mi trabajo está pasando algo de verdad impresionante tengo una semana y media trabajando ahí y se ha hecho una revolución con lo que es el cuadrito del CBD que digo wow o sea si toda la gente lo promoviera de verdad que este cuadrito hace maravillas ayuda demasiado con el dolor todas las personas que trabajan en esa fábrica de verdad que traen yo les digo tener una locura con ese cuadrito o sea ya me lo piden a gritos es bien tremendo pero la clave es promover promover lo que tenemos lo que es el sistema lo que es los productos y el liderazgo de todos nuestros líderes verdad también edificarlos siempre que así como tú edificas a tu líder un día alguien te va a edificar a ti y eso para mí es lo más importante no guau que tremendo tremendo campeona realmente lo que está compartiendo ahorita y esa es una de las preguntas que justo le iba a mencionar anoche lo platicábamos de cómo anda todas las personas obviamente decía el campeón Guille andan todas pero bien parchadas obviamente con sus parches se les nota la emoción el entusiasmo y el gusto de lo que usted está compartiendo o sea si todos lo compartieran nada más estamos hablando de lo que es uno solo pero eso prende eso obviamente les está poniendo algo en ellos que ya lo están viviendo lo están sintiendo para darse cuenta de lo que tenemos y esa es una de tantas y tantas cosas que la gente va a encontrar en este gran proyecto así de que campeona realmente les felicito muchísimo por obviamente todo lo que lo que están llevando a cabo que es ahora el sentir de lo que viene yo creo yo sé que cada evento cada lugar donde o cada fecha cuando nos reunimos podemos ver nuevos testimonios escuchamos los testimonios como van precisamente agarrando mejor forma ese testimonio se va haciendo mucho más grande lo pudimos ver el día de ayer con la campeona Edith no 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 o sea quien quien la viera ahora yo sé que si los que la conocen desde antes que tuvieron este proyecto ahora la ven o sea totalmente se van a quedar sorprendidos como esto va avanzando en lo que son los testimonios la persona su madurez y todo entonces ¿qué es este sentir que se han traído el día de ayer campeona y cuál es la visión ahora de aquí hacia adelante? Pues la verdad es un orgullo verdad ya que menciona ahí a Edith de verdad que como doña Olivia siempre lo ha dicho es un cambio de verdad de 190 grados porque ella cuando ingresó al proyecto de verdad que era una persona con diferentes semblantes ella no se le veía seguridad verdad y como ella lo dice y Alma me gusta mucho que ella siempre recalca lo que es el sistema yo sé que Edith ha hecho grandes cambios o sea y se le nota porque también todo el cambio viene desde adentro ella de verdad que nosotros también la admiramos mucho porque es una persona totalmente diferente y pues esa es la meta esa es el objetivo de nosotros de Johnny y Guille es seguir llegando a las demás personas y que necesitan verdad tanto como el sistema el producto el apoyo o sea esa es la la meta de nosotros y de todo el equipo de la señora Antonia y doña Olivia de verdad sé que estamos listos y nos estamos preparando verdad yo sé que no somos todavía un producto ya terminado estamos en un proceso y pues eso es ir compartiendo con los demás seguir seguir informando a la demás gente para que esto no nada más quede en nosotros verdad que le devuelta al mundo completo y que llegue hasta Huitzuco Guerrero wow que tremendo tremendo pues campeones realmente les agradezco muchísimo gracias por eso que nos están compartiendo tremendos puntos y pues campeón Johnny yo sé que tiene tremendo mensaje para el equipo de todo lo vivido lo aprendido y lo que viene hacia adelante ustedes están obviamente en ese tremendo proceso y pues realmente les felicitamos por estar marcando la diferencia en Chicago y Noy por ser parte de este equipo pionero junto con los tremendos líderes Antonio y Olivia que realmente pues son de las tremendísimas personas que están bien firmes en lo que son sus convicciones sus sueños sus metas en que realmente saben lo que quieren y hacia dónde están dirigiendo así de que campeón pues adelante la escuchamos wow pues estamos súper emocionados como dice mi esposa entusiasmados por el crecimiento que ha estado habiendo aquí en Illinois verdad al principio les andábamos ahí dándole dándole duro y nomás éramos ahí este el campeón los campeones Leiva y Pedro y Alma y nosotros nos reuníamos ahí en el apartamento y y este y en la reunión vean nomás éramos tres parejitas ahí con esa visión decimos este lugar lo vamos a llenar y lo vamos a llenar y pasaba otra semana y otra semana ingresaban personas verdad pero hay personas que no hacen el negocio nomás consumen verdad pero ahora este el crecimiento ha sido una locura este tantos líderes que están este saliendo y este estamos súper contentos y y yo estaba platicando por ahí con el campeón Pedro Pedro mes tras mes aquí va a haber oros campeón de aquí para adelante en el seminario campeón aquí vamos a tener nuevos oros mes tras mes aquí en este seminario y así sucesivamente va a haber más rangos vean más arriba pero vamos como me encantó esa palabra que usted dijo somos este bendición el canal de bendición para alguien más y realmente este este negocio no nomás es enfocado en 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 dinero dinero sino anda uno tan contento porque anda con salud anda uno bien bien emocionado y este pues y aparte con los cheques pues más este si aquí lo lo tremendo este precisamente ahorita voy a pegarme ahí un muro ahí en en mi en mi pared este por ahí mencionó lo del tank que andar con el tanque lleno campeón ese está tremendísimo ahí voy a ponerle día a día este que es lo que llené desde el día de hoy de este tanque este tanque este tanque este no sé a lo mejor muchos no no saben de de esos tanques pero ahí este el campeón este los va a estar este poniendo ahí en los entrenamientos pero este el el tanque si el el tanque que debemos de llenar es el la pobreza mental que traemos desde desde nuestro país verdad que que este adecemos de información y esa el sistema campeón que usted lo tiene hasta gratis fíjese este está tremendísimo y y es el otra vez estaba leyendo ahí un un libro tremendo donde dice la carne y el hueso se alimenta por la boca pero el espíritu y la y la mente se alimenta por el oír y el escuchar y eso es lo que nos hace falta el oír y escuchar información para para llenar nuestra mente y que esa mente pues nos va a llenar nuestros bolsillos y obviamente la acción es la que nos hace este este llegar a los siguientes rangos este campeón nosotros estamos bien bien bendecidos con esta oportunidad y muy contentos este ahora sí que como dijo ya nos volvimos a renovar ya pasaron otros 10 años ya ya estamos renovándonos otra vez este gracias por todo su apoyo campeón a todos los líderes este estamos muy contentos y vamos a ayudar a muchas y a muchas y a muchas familias aquí en Illinois campeón que tremendo tremendo campeón realmente les el hecho de que ustedes están compartiendo lo que transmiten lo que esa proyección que nos comparten de lo que están viviendo de lo que han aprendido de la visión que tienen se puede sentir y yo sé que eso lo podemos sentir cada uno de los miembros en lo que esta organización los que estamos viendo este tremendo video y eso es de lo que se trata este proyecto de que lo que tenemos lo compartimos y el compartir lo contagiamos a otros y llevamos esa visión hacia adelante para seguir cambiando vidas allá afuera ya que es de lo que se trata este gran proyecto y gracias a la tecnología gracias precisamente gracias a Dios por todas estas plataformas que ahora podemos hacer uso podemos llegar más directamente hacia no solamente hacia el ver de las personas sino al escuchar y poder llegar a su entendimiento de que ahora a través de todos estos medios la gente tiene tantas maneras de cómo poder actualizarse de cómo poder renovarse de cómo poder tener la información a la mano que esa información les ayuda a cambiar el rumbo por donde mucha gente se encuentra ahorita viviendo una vida que tal vez no es la que estaban buscando no es la vida que les gustaría vivir para ellos o para sus hijos pero ahora estamos a tiempo de que podemos cambiar el rumbo y el futuro para nuestra familia a través de lo que es este gran proyecto a través de cambiar nuestra manera de pensar a través de poder reunirnos y juntarnos con otro tipo de personas así de que campeones pues les agradecemos muchísimo el que nos puedan compartir por aquí a través de estos medios gracias por su liderazgo por creer por estar ahí por estar apoyando siendo canal de bendición para más personas y ejemplo para muchas muchas personas más así de que campeones nos vemos pronto por el área de Chicago en el próximo evento que viene el 30 de noviembre y pues campeones no sé si quisieran por ahí cerrar esta sesión con algún mensaje algunas palabras más que quisieran compartir wow pues sí yo solamente puedo decir hablarle verdad a la mujer a tu mujer que me estás escuchando verdad alguna vez escuché a una tremenda persona que dijo a veces las mujeres somos medias berrinchudas verdad y el campeón quiere correr y uno a veces como que lo jala para mí es decirle sabes que campeona no te berrinches porque el día que llegues a Esmeralda la más beneficiada vas a ser tú y hay que aprender a ver solamente las virtudes de nuestra pareja no nada más los defectos verdad y en los defectos hay que trabajar pero las virtudes siempre hay que celebrarle y estar ahí al lado de nuestra pareja que es el motor más fuerte para nosotros que estamos como parejas y a darle con todo a fortalecernos unos con otros nada más wow que tremendo tremendo pues campeona muchísimas gracias campeona Guille campeón Johnny tremendo mensaje que nos han dejado por acá para todo el equipo felicidades y pues yo sé que pronto nos van a dar una tremendisísima sorpresa y yo sé que pronto obviamente después de esa sorpresa va a haber una gran fiesta de emoción de entusiasmo porque esto como mencionaba el campeón Guille esto ya agarró agarró fuerza y estamos en juego en el área de Chicago y de ahí se va a expandir para muchos otros lugares también así que muchas gracias campeones gracias por ese tiempo gracias por este espacio gracias por compartir por acá para todo el equipo y nos vemos por ahí en la próxima videoconferencia campeones gracias gracias campeones bendiciones wow que tremendo tremendo pues familia acá como usted acaba de ver tremenda pareja de campeones que nos han compartido Guille y el campeón Johnny desde el área de Chicago que estuvimos precisamente el día de ayer por allá con ellos y con todo el equipo en ese tremendísimo seminario usted lo puede ver obviamente la gran visión que se lleva y pues mire rápidamente familia por acá le abro la línea a la tremendísima pareja de campeones los pioneros en el área de Chicago quienes obviamente se han mantenido firmes que han estado ahí dándole y dándole y dándole como cada uno familia que estamos en diferentes partes diferentes ciudades diferentes estados diferentes países que allí en el lugar donde uno se encuentra uno puede hacer cosas extraordinarias puede hacer que cosas grandes puedan suceder si uno tiene bien claro lo que quiere si uno sabe hacia donde uno se está dirigiendo entonces ¿qué es lo que va a pasar familia? simplemente persistencia persistir con consistencia estar ahí dándole duro y duro y mire eso es exactamente lo que ellos han hecho así de que pues tremenda pareja de campeones Antonio Olivia Leyva gusto saludarles campeones campeón Antonio si le puede abrir por ahí en su pantalla la camarita donde está la cámara si le puede abrir por ahí un poquito para que de esa manera se abra por acá en lo que es el sistema ahí donde le muestra la camarita nada más ábrale ahí donde le muestra la cámara vamos a ver si por acá tenemos al campeón Antonio tenemos por ahí en su línea vamos a dar por acá unos segunditos de que puedan abrir por ahí el sistema familia de lo que hemos escuchado ahorita yo sé que cada uno al ver a los tremendos campeones que han compartido no solamente la emoción la convicción la madurez el estar firmes en lo que son sus sueños y sus metas y ahí es donde usted se da cuenta que este proyecto ya no solamente es un buen producto un buen plan de pago sino que realmente esto se convierte en algo más en ser parte de una gran familia y que somos parte precisamente de esta familia y esta familia va a seguir creciendo y creciendo y creciendo donde todos obviamente nos estamos ayudando donde todos estamos comenzando a vivir ese diferente estilo de vida del cual mucha gente ha estado buscando allá afuera así es de que voy a ver si por acá campeón Antonio Leiva no sé si esta es su línea o si la campeona Olivia por acá puede conectar lo que es su línea vamos a esperar rápidamente que se pueda por acá abrir el sistema si le puede abrir por ahí la camarita campeón déjenme la envío rápidamente por acá le voy a enviar la solicitud del video ahí está le acabo de mandar la solicitud del video campeón a ver si esto ahí está ahora sí ahora sí ahí los tenemos tenemos ya le limpió la camarita ¿verdad? ahí está perfecto perfecto entonces pues campeones muchísimas gracias por estar aquí les felicito bastante y pues obviamente ustedes ya vieron los testimonios ya lo escucharon no 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 hay mucha emoción y entusiasmo y pues yo sé que tiene un gran mensaje campeones primeramente pues les felicito mucho por lo que han hecho por lo que se está llevando a cabo pero de antemano sabemos que lo mejor está por venir así que familia por acá dejamos los próximos diamantes tremendísimos campeones Antonio y Olivia Leiva gusto saludarles campeones acá estamos con todo el equipo ¿cómo se encuentran? excelentemente bien gracias a Dios muy buenas noches para todos wow qué tremendo tremendo pues campeones estamos acá emocionados entusiasmadísimos con lo que hemos estado viendo y escuchando y pues campeones yo sé que ustedes pueden ver todo el panorama todo lo que viene y pues sé que tienen ese gran mensaje de poder compartir lo vivido lo aprendido lo que se espera principalmente lo que se espera después de todo lo que está sucediendo y pues obviamente ese gran mensaje para todo el equipo campeones pues adelante las cámaras son de ustedes gracias Alexis familia pues buenas noches somos Antonio y Olivia Leia acá del área de Chicago realmente pues contentos todavía pues no nos cabe la alegría de lo vivido el día de ayer nuestro seminario mensual y realmente pues ustedes acaban de ver ahí una tremenda pareja de campeones que nos encontramos en el camino ¿verdad? como son Johnny y Guille Domínguez y Pedro Pedro y Alma Hernández realmente son unos tremendos ejemplos para traer para nosotros eso es eso es lo que uno va encontrando en el camino a través de ir compartiendo esta gran oportunidad y realmente pues estamos contentos ayer realmente lo que se compartió yo le comentaba a mi esposa digo ¿sabes? esa presentación que dio Alexis pues todas son tremendas pero al día al día de ayer realmente digo wow me gustó bastante esa presentación y realmente pues familia lo que tenemos es grandísimo tenemos todo lo tenemos todo y ayer lo podía comprobar tenemos a los líderes correctos para que nos va a llegar a los siguientes niveles y realmente pues lo que estamos viendo ahorita es pues el resultado de un trabajo que se puso hace tiempo atrás y pues me gustó mucho lo que le decía a Johnny es que estuvimos trabajando un buen tiempo un buen tiempo y las cosas como que no se estaban dando ¿verdad? pero siempre estuvimos ahí juntos agarrados a la mano como él decía a las tres parejas dándoles fuerte y realmente pues ahora se están viendo los resultados y más que van a venir por ahí saliendo ¿verdad? más parejas de campeones tomando esa visión ¿verdad? y la perseverancia que se necesita para construir este gran negocio yo siempre nunca me canso de compartir con todo el equipo aquí a nivel local que tenemos algo grandísimo en nuestras manos tenemos una empresa que realmente la gente no sabe qué tipo de empresa tenemos atrás de nosotros tenemos una empresa que nos está respaldando con todos sus productos ¿verdad? y pues los productos realmente pues escucharon allá a Guille en verdad los productos son excepcionales usted va a escoger el que mejor más efecto le haga a usted y como el que le dé seguridad para usted compartirlo y realmente pues eso es el área de los productos pero la gran misión que nosotros tenemos es que podamos sacar líderes que alcancen todos los niveles más posible como son Black Diamond Diamantes Élites y eso viene yo se lo compartí a los campeones sabes que aquí todos los que estamos aquí van a ser diamantes para arriba y realmente eso ya viene pronto ¿verdad? la gente ha captado la visión y saben que muchas cosas grandes ya vienen en camino así que familia usted que está ahí en la área que usted vive reside usted sea ese líder que la gente espera encontrar y realmente lo que se viene es una explosión grandísima a nivel nacional nosotros estábamos aquí contentos porque estamos en Chicago nos hemos encontrado con grandes parejas un gran equipo de personas que han creído en la visión saben que ellos van hacia adelante y que simplemente es compartir con las más personas esa gran oportunidad la gente allá afuera está esperando algo que ellos no saben que ya está aquí en el área y realmente Dios ha colocado su propósito eterno en nosotros así que usted y yo somos canales de bendición para esas personas y realmente pues la gente está buscando la voluntad de Dios en todos lados ¿verdad? pero no saben que está dentro de ellos mismos y que es ese tipo de conocimiento que esa persona tiene que va a ayudar a otras personas así que Alex contentísimo de que pues hayan estado acá con nosotros realmente familia tenemos lo mejor de lo mejor Alexis es siempre cuando viene se derrama en el equipo acá de Chicago y nosotros pues le apreciamos todo lo que hace ¿verdad? allá Tere pues se queda en casa pero nos manda a su campeón que a Carlos siempre lo reciben con los brazos abiertos y familia pues la convención de 2020 va a haber una gran explosión de diamantes así que yo sé que usted ya se puso la meta de que usted va a ser uno de ellos pues sin duda aquí en Chicago ya hay varios que van a estar caminando en esa convención como diamantes yo creo que más arriba con esta pareja de campeones que acaban de llegar a que tenemos aquí en Chicago como Pedro y Alma y Guille y Johnny pues sin duda que los traerán viendo pasar en ese escenario como diamantes doble diamante y posiblemente triple diamante así que familia pues aquí los dejo con mi esposa contentísimo Alexi gracias por todo campeón y Dios te va a recomenzar por todo lo que estás haciendo por el equipo así que pues adelante y pues mucho éxito aquí los dejo con mi esposa Olivia wow que tremendo tremendo pues campeón Antonio realmente le agradecemos muchísimo estas palabras este mensaje que está compartiendo por acá con todo el equipo la visión de lo que de lo que viene realmente es grande como usted lo menciona así que agradecido con ustedes campeones y pues adelante adelante campeona Olivia claro que sí Alexi muy buenas noches muy buenas noches para todos a nivel nacional y pues estamos súper contentos de verdad estamos emocionados con todo lo que está pasando aquí en el área de Chicago felicitamos grandemente a esos tremendísimos campeones verdad lo que es Alma y Pedro de verdad los admiramos bastante y sabemos que han estado trabajando fuertemente por eso están en ese nivel que ellos han alcanzado ahora y pues a Johnny y Guille verdad también pues tremendísimos campeones que estuvieron ahí trabajando fuertemente también para encontrar esos líderes y eso es exactamente Alexi lo que tenemos que hacer todos seguir como dice usted algo muy importante y es cierto es seguir compartiendo y compartiendo porque no sabemos en qué momento van a llegar esos líderes esas tremendas personas visionarios verdad como lo es Alma y Pedro y como mencionaba usted en un principio realmente pues queremos bastante esta pareja verdad yo sé que todo Chicago los amamos porque tienen una gran proyección de humildad tan grande ayer mirábamos a Alma recibiendo sus reconocimientos verdad como nuevos nuevos oros verdad Alma y Pedro y pues Alma con sus ojos llenos de lágrimas pero entre esos ojos llenos de lágrimas la sonrisa nunca dejó de estar ahí enfrente realmente ella es una persona que siempre verdad siempre tiene la sonrisa como usted decía no importando cuáles son las situaciones y yo creo que eso es algo que es lo que la hace muy grande a ella que a pesar de que haya la situación que haya esa sonrisa siempre está a flor de piel y eso es muy grande admiro también a Pedro verdad esa fortaleza ese gran cariño ese gran amor que siente por su esposa que siempre está pendiente de ella siempre donde quiera está junto con ella andan en todos lugares o sea que realmente Alexis se ha estado trabajando fuertemente para encontrar esos líderes como decía por ahí el audio verdad que estuvimos escuchando por ahí la semana pasada del tremendísimo campeón Mayol Murray verdad que dice habla acerca de los principios del poder de liderazgo y él nos dice claramente verdad pues que los líderes ahí están solamente pues hay que ir a buscarlos nosotros sabemos perfectamente que los líderes en esa compañía ahí están verdad está usted Vitere están los campeones Maribel Israel Sánchez verdad que también tremendísimos campeones son grandes guerreros ahí están ya los líderes y que es lo que estamos haciendo nosotros Alexis simplemente buscando los nuevos líderes ya están ahí Pedro y Alma ya están ahí Johnny y Guille y seguimos para adelante buscando más líderes porque realmente esta compañía se va a fortalecer y va a crecer grandemente con muy buenos fundamentos muy buenos pilares que va a ser precisamente la fuerza va a ser en cuestión de liderazgo y pues realmente como nos decía usted ayer verdad a veces cuando nos ponemos excusas verdad las excusas son solamente lo que nos detiene a veces lo que realmente necesitamos seguir haciendo es lo que nos detiene las excusas por una cosa por otra hablaba por ahí con Alma el martes de la semana el con Pedro el martes de la semana pasada ellos tenían una reunión a las 6 de la tarde y ya a las 6 de la tarde estaba hablando ahí con Pedro para ver cómo estaban ahí para esa reunión y dice solamente estoy esperando que llegue la campeona dijo para irnos dijo porque todavía no llega de trabajar entonces imagínense ustedes realmente esa postura que tiene Alma verdad ese gran sueño que ella tiene como acaba de decir ahorita mis sueños de dolores por mi familia es para ayudarlos a ellos es para construir algo grande para ellos entonces llegar a tu casa a las 6 de la tarde simplemente quitarte la ropa de trabajo ponértela de tu negocio irte allá afuera a seguir trabajando sabiendo nosotros que ella pues viene arrastrando con situaciones de salud verdad pero que el sueño que ella tiene es mucho más grande que sus dolores es mucho más grande que las situaciones por las que está pasando entonces Alexis realmente eso es lo que el negocio nos está haciendo verdad lo que está haciendo crecer aquí en Chicago este los testimonios el ver esas tremendísimas personas que estuvieron ahí en el seminario también recibiendo sus reconocimientos gracias verdad por esa gran idea de darles sus reconocimientos a cada uno de ellos verdad la tremendísima campeona Belia tremendísima mujer una gran guerrera que también pronto la tendremos aquí como nueva oro tenemos a Edith que hemos ido conociendo su trayectoria hemos ido viendo el crecimiento que ha tenido tremendísima campeona también como nueva como nueva Peter Bill Aurelia o sea yo me puedo poner a contarles a ustedes ahorita todos los líderes que tenemos aquí en Chicago todas las grandes personas de visión que están de verdad trabajando fuertemente estamos sí paso a paso pero son pasos firmes y otra de las cosas Alexis que me llamó mucho la atención también que nos mencionaba usted ayer verdad realmente el retirarte de tu trabajo no es cuestión de edad no es cuestión de tiempo es cuestión de dinero admiro mucho cada vez que comparte que ustedes usted y Tere pudieron retirarse a los 28 años de estarle trabajando a un patrón cuando muchos empezamos o empiezan exactamente en esos años a los 28 años empiezan a trabajar en lo que realmente estudiaron empiezan a hacer su trayectoria de trabajo cuando ustedes gracias a Dios ya lo terminaron gracias a esa visión que tienen a esa postura que han tenido para su negocio y es exactamente como dice mi esposo verdad admiramos todo lo que está haciendo por el equipo de Chicago y no solo por el equipo de Chicago sabemos perfectamente que el mismo corazón que tiene para Chicago lo tiene para Nueva York lo tiene para New Jersey entonces es algo extraordinario realmente Alexis lo que está pasando con la compañía yo creo que más que nada lo que nos hacía falta era entender de verdad lo grande que era la compañía entender que teníamos lo mejor de lo mejor y simplemente empezar a explotarlo otra de las cosas también que sé que estamos bien firmes en esto y sabemos perfectamente que tenemos que seguir trabajando porque Dios nos está preparando precisamente para qué para cuando venga ese ejército de personas ese ejército de líderes que van a llegar sepamos nosotros cómo ayudarlos verdad como Alma y Pedro que ella lo dice muy claramente yo me la paso detrás del teléfono atendiendo a mis clientes atendiendo a las personas que van a estar en el negocio y una de las cosas muy importantes es el seguimiento ella es una persona que realmente es producto de un sistema y está al 100% en el sistema y va haciendo exactamente lo mismo vean Edith Edith es simplemente el reflejo verdad de Alma detrás de un sistema entonces mi esposo les ha compartido muchas veces el sistema es el que te va a empoderar cuando tú tengas un ejército de personas en Chicago pero que tengas otro en Colombia que tengas otro en México que tengas otro en otro país en otro estado o sea el sistema es el que te va a empoderar a ti de que no dejes de apoyar a la gente que está en cierto país en cierto estado sino que él a pesar de que tú no estés ahí va a seguir trabajando va a seguir haciendo su trabajo su función eso es exactamente lo que es el sistema y yo creo que eso es lo más importante agarrarnos de ese sistema seguir escuchando esos audios seguir estando en esas reuniones seguir estando en esos seminarios porque aunque te parezca que es algo monótono o aunque te parezca que es siempre lo mismo yo sé que algo te vas a llevar de ese evento ¿verdad? como nos acaba de decir ahorita a Johnny y le comentaba aquí a mi esposo mientras de que Johnny estaba compartiendo él no viene hablando ¿verdad? de esos tanques o sea ¿cómo es que en realidad habemos tantas personas en esos eventos Alexis y cada uno agarra una partecita de lo que usted nos comparte ¿verdad? yo hablaba ahorita de que usted nos habló de las excusas que realmente las excusas nosotros mismos no las ponemos nos habló también de que no te tienes que retirar del trabajo cuando ya estás viejo y él nos acaba de decir lo del tanque ¿verdad? o sea yo sé que cada uno de nosotros agarra algo del mensaje que usted nos viene a traer eso es lo grande lo poderoso así que pues Alexis realmente hay mucho que compartir yo sé que el tiempo es oro el tiempo apremia y el tiempo se pasa pero yo sigo simplemente aconsejándoles a todos que sigamos para adelante ¿verdad? tener el compromiso realmente de hacer algo grande con este negocio Alexis yo creo que usted se va a recordar ahorita de muchas personas que nos están escuchando en esta conferencia Johnny Pedro Pedro hablaba primero ¿verdad? tres parejas Johnny dice tres parejas o sea yo no sé si a ustedes les dice algo tres parejas en el 2008 ¿verdad? entonces Dios sabe lo que va a pasar Dios sabe lo que está haciendo tres parejas más entonces realmente Alexis son muchas cosas que se vienen ahorita al escucharlos a ellos y es cierto recuerdo en un principio cuando estábamos que empezamos a hacer reuniones en la casa de Pedro cuando nos reunimos en la casa de otras personas cuando nos movíamos de un lugar a otro en casas en casas cuando llegamos a agarrar un lugar un salón de un restaurante y estábamos ahí las tres parejas firmes ahí nunca faltaban esas tres parejas no importaba que no viniera nadie pero ahí estábamos nosotros poco a poco tuvimos que salirnos de ahí porque ya realmente no cabíamos en ese lugar teníamos que buscar otro lugar y ahí seguimos Alexis y las tres parejas agarrados de la mano hombro a hombro yo sé que ustedes saben de qué yo estoy hablando yo sé que Johnny sabe de qué yo estoy hablando yo sé que Pedro está feliz de ser parte de esas tres parejas y mi esposo y yo estamos felices de ser parte de esas tres parejas y que Dios nos bendiga grandemente a todos y que Dios bendiga grandemente a todos en general en todos los lugares donde esté New Jersey Nueva York Dallas los campeones Juventino y Graciela en Austin California en todas partes a nivel mundial para que no se me vaya a olvidar nada pero Alexis estamos súper súper contentos estamos muy emocionados muy motivados porque como dijo Johnny ahorita y pues realmente la visión es muy grande ahorita yo creo que ayer Alexis yo creo que casi nadie durmió porque hoy usted no se imagina esos teléfonos como estaban sonando y sonando me puede ayudar por favor que voy a hacer una presentación otra vez en otra presentación nosotros mi esposo y yo ahorita que me mandó el mensaje en otra presentación o sea realmente es una adrenalina muy grande y es lo que estamos ahorita poniendo en la meta de que lo que realmente ya comenzó desde ayer esa adrenalina que no pare esa adrenalina que siga y siga más para adelante que sigamos viviendo más que sigamos impactando en más personas en más campeones en más líderes hay que impactar a más líderes porque necesitamos los líderes esos tremendos pioneros como lo dice Alexis verdad yo sé que los pioneros son los que se llevan la peor parte cuando inician verdad que te cierran la puerta que te dan una bofetada que te critican que te rían de ti pero al final tendrás una gran historia y tendrás un gran testimonio y sobre todo escuchar los testimonios de todas las personas que vienen detrás de ti de todas las personas a las que pudiste empoderar de este negocio a las que pudiste empoderar a este sistema a las que pudiste empoderar a hacer realidad ese sueño y esa meta Alexis una vez más muchas gracias por todo el apoyo que nos ha dado gracias Terry de verdad grandemente le damos las gracias desde aquí desde Chicago mi esposo y yo gracias a Johnny y Guille gracias Pedro y Alma por todo el apoyo que nos han dado por todo el apoyo que nos das semana tras semana todos a todos los campeones de Chicago verdad yo sé que somos bastantes yo sé que son muchos no quiero mencionar más porque no quiero dejar a nadie afuera ustedes saben perfectamente que el corazón de Tony y el mío es muy grande y nosotros los albergamos aquí así que pues a todo el equipo de Chicago que Dios los siga bendiciendo grandemente a todos los equipos animales nacional mundial y Alexis muchas gracias una vez más guau que tremendo tremendo pues campeona es realmente entusiasmadísimo de poder escuchar esa obviamente esa visión las palabras el mensaje que nos están compartiendo y justo lo que mencionaba de los pioneros son los que se llevan la parte más más difícil y una de las cosas que siempre he aprendido de mis mentores es de que el liderazgo no es muy sencillo pero es muy bien recompensado así de que parte del liderazgo es picar piedra parte del liderazgo es estar abriendo caminos donde no lo hay es persistir es saber aguantar es saber estar ahí no importando lo que a veces muchas personas a veces se dan por vencidos y uno siempre estar firme pero eso es parte precisamente de lo que es el liderazgo y realmente pues felicitarles porque han sido gran ejemplo en todas estas áreas así de que muchísimas gracias campeones por lo que están compartiendo en lo que es esta gran videoconferencia sé que cada palabra que se ha compartido cada cada cosa que ustedes obviamente han traído a lo que es este tema tanto ustedes los campeones Pedro y Alma el campeón Johnny la campeona Guille está ayudando muchísimo a que muchas personas que están en diferentes ciudades diferentes estados diferentes países que están comenzando unos que ya tienen tiempo unos que habían perdido tal vez esa visión ahora se pueden dar cuenta de que todos podemos hacer cosas grandes en el lugar donde estamos porque ahí en el lugar donde estamos hay necesidad de la gente tiene grandes necesidades de salud tiene grandes necesidades económicas hay mucha obviamente necesidad de aprender de actualizarnos de cambiar nuestra mentalidad entonces lo que tenemos es para todo mundo muy independiente de donde estamos pero depende en las manos de quien está si cada uno ya sabemos lo que queremos entonces vamos a poder compartir esto hacia otras personas poderles proyectar lo justo lo que ustedes nos acaban de proyectar lo que nos han proyectado con esa seguridad con esa convicción con esa determinación que van de antemano sabemos que cosas grandes están por suceder están sucediendo y realmente vamos hacia lo que son grandes niveles en lo que es este gran proyecto así es de que les agradecemos muchísimo por compartir estos momentos estos minutos con cada uno de los socios porque esto es una gran escuela es un gran aprendizaje para que cada uno viene sus tanques de la credibilidad que pueda ver mucho más allá de lo que estaba mirando porque hay personas que solamente a veces pueden ver el producto pueden solamente ver entre sus circunstancias pero quiero mencionarles familia lo que he aprendido que las circunstancias son el resultado de lo que tal vez no planeamos antes y ahora podemos ver nuestra circunstancia pero no podemos vernos de esta manera tenemos que vernos más allá de lo que ahora estamos viviendo lo que estamos sembrando eso es precisamente el resultado de lo que vamos a tener en los próximos meses en los próximos años dependiendo lo que estamos haciendo ahora así que no nos veamos cómo estamos sino que veámonos cómo queremos estar hacia dónde nos estamos dirigiendo así de que gracias campeones por estos por estos minutos esa tremenda visión les agradecemos muchísimo y pues vamos con todo campeones claro que sí campeón así es felicidades para todos y vamos con todo wow qué tremendo tremendo pues familia como usted acaba de escuchar por acá tremendo mensaje tremenda pareja Antonio y Olivia Leiva desde el área de Chicago y no es obviamente lo que nos han compartido y cada uno de los de las tremendas parejas por allá grandes ejemplos hemos tenido a tres grandes parejas tres pioneros tres muros fuertes en el área de Chicago y de ahí se está desprendiendo una tremendísima revolución familia y sabe que este modelo verdad este modelo este ejemplo cada uno lo podemos llevar a cabo muy independientemente en qué ciudad en qué estado en qué país usted se encuentre porque donde se reúnen con la misma visión más de dos personas más de cuatro personas más de seis personas prepárese familia porque cosas grandes van a suceder así de que familia rápidamente por acá antes de concluir quiero mencionarles que pues realmente el mensaje se ha dicho lo próximo que tenemos que hacer es simplemente pongamos en práctica yo le recomiendo vea este video una y otra y otra y otra vez y yo sé que muchos de los socios se lo han perdido porque a lo mejor por una cosa o por la otra pero sabe que es lo más tremendo es que usted que está en vivo usted que está aquí agarrando la información de primera mano lo puede compartir todo lo que tenemos que hacer es compartirlo y haga este audio parte de su de su aprendizaje toda esta semana y el resto de lo que es este mes porque cada vez que lo escuche algo usted va a darle sentido de entendimiento usted va a decir ¿sabes qué? esto es lo que yo quería escuchar esto es lo que yo estaba esperando esto es lo que me hacía falta entonces de poquito en poquito es como se va llenando el tanque de la credibilidad es como se va llenando el tanque de la visión de poder uno de darle el valor a lo que es el proyecto que tenemos porque familia la empresa ahí está la oportunidad ahí está sí entonces si ahí está la empresa tenemos todo en nuestras manos entonces ¿dónde estamos nosotros? ¿en dónde estamos? ¿en dónde queremos estar familia? vamos a aprovechar a lo grande lo que está dando porque aprovechando todos los especiales todas las promociones que nos ponen ganes el producto gratis cada mes hágase élite 40 cada mes llévese todas las comisiones porque todo lo que la compañía ha puesto lo ha puesto para que nos lo ganemos lo ha puesto para que nos lo llevemos entonces no lo está poniendo nada más ahí por ponerlo lo está poniendo pero depende de quién verdaderamente se lo quiera llevar familia así de que vamos realmente a expandir esa visión a poner ese compromiso a trabajar en nuestra disciplina a trabajar en nuestra determinación y a poner ese plan sí como siempre lo hemos mencionado y es parte de lo que aprendo de mis mentores ¿verdad? haga ese plan y trabaje su plan haga su plan y trabaje su plan así que familia aquí arrancamos vamos pero con todo estamos corriendo esta nueva semana y después de ahí otra semana pero no solamente es de correr una semana sino que vamos a correr una y otra y otra y otra y otra semana el año está muy próximamente a irse en un par de meses más y vamos a cerrarlo pero con todo y vamos a abrir el nuevo año con todo porque familia el asunto es correr la carrera y no parar hasta que podamos lograr hasta que hayamos logrado realmente lo que estamos buscando aquí está está en este proyecto familia pero tenemos que correr por ello así es de que vamos con todo les felicito muchísimo a todos los que han estado conectados en esta gran videoconferencia vamos rápidamente a compartirla con todo el equipo asegúrese que todos sus socios lo puedan ver todos los prospectos todas las personas que aún no son parte que puedan ver los testimonios que puedan ver lo que les espera a ellos algo diferente algo muy diferente a lo que han estado viviendo y como esto les va a dar grandes beneficios no solamente la salud lo económico pero sobre todo la sabiduría y conocimiento todo lo que lo que viene junto con la oportunidad junto con el proyecto junto con lo que es el sistema así que familia salimos del aire les quiero mencionar vamos a tener lo que es una masterclass el día de hoy muy tremendísima con lo que va a ser el tema del libro sí el día de hoy muy tremendísimo familia el capítulo número 10 viene pero con todo así de que manténgase pendiente en 30 minutitos más vamos a entrar al aire así de que aquí estaremos en vivo mientras tanto todos agarrar los teléfonos a empezar a llenar esa agenda para el resto de la semana hacer ese plan a llamar a todo su equipo a llamar a todos sus prospectos a llenar de citas a poder obviamente poner a trabajar esos teléfonos y por último le menciono vamos por el reto de las 100 llamadas 100 llamadas familia todos a poner en práctica el reto de las 100 llamadas sin importar el resultado simplemente agarre el teléfono a llamar con 100 personas ya sea entre hoy entre mañana y entre más pronto lo haga mucho mejor familia más pronto usted se convertirá en un experto en estar obviamente en los teléfonos en perderle el miedo a los teléfonos y eso realmente una vez que usted lo supera prepárese familia porque usted no parará de estar sacando citas y más citas y más citas para seguir ayudando más a toda nuestra gente así que familia salgo rápidamente del aire vamos rápidamente todos a compartir todas aquellas personas que no conozcan todavía de la oportunidad contáctese con la persona que le ha compartido el video contáctese con alguien aquí en la parte de abajo si no tiene alguien que se lo haya compartido y aquí voy a poner lo que es la página que se llama compartiendo.com con doble O le lleva a donde está la presentación para que conozca el proyecto y únase al movimiento familia vamos con todo familia todos a compartir y compartir y compartir felicidades por estar aquí conectados y nos vemos en la próxima videoconferencia éxito y felicidad para todos familia ¡vámonos!